¡Mamá! 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 ¡Está el fútbol! ¡Escuchadlo! ¡Mamá! ¡Se va a la parte superior del cuadro con esta victoria! Bueno chicos, un partido bastante complicado, ¿no? La verdad, es una lástima que Ian le hayan sacado Roja y no pueda jugar contra Móstoles. Ahí estábamos viendo el resumen de la mostoleta, donde nos han marcado tres goles de penalti de cuatro. El presidente es un pecho frío y un muerto y ha fallado su penalti, el DJ Mario ese. Vaya cojo. Y nada, nos vamos a enfrentar. ¿Qué es lo bueno, tronquitos y tronquitas del chat? Que aunque perdamos... ¡Oh, lo había tirado bien, tío! ¡Me lo ha parado! ¡Me lo ha adivinado! Estaba bien tirado. Está bien tirado. Aunque pierda troncos o pierda Móstoles, no estaríamos eliminados, ¿vale? Hoy hemos ganado los dos, los dos equipos grandes de España, troncos y Móstoles. Somos la Liga A gracias a troncos y a nosotros. Mea, Uyer también que ha ganado. Pero bueno, aunque pierda troncos, gente, el próximo día o pierda Móstoles, no suframos porque no estamos eliminados, ¿vale? Grande Perchita con ese penalti fuera. Se ha solidarizado conmigo. Y nada, gente, darle like aquí en Twitch, ¿vale? Darle like y seguirnos al canal. Hola, hola, gente. Estoy sin voz. Hola, hola, gente. Estoy sin voz. Me he quedado sin nada. Hola, hola, gente. Disculpad, ¿eh? Que me he quedado sin voz. No, no, literalmente me he quedado sin voz, literalmente, tío. Estoy sin voz ahora mismo. Literalmente ahora mismo estoy sin voz. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Vamos a disfrutar de la victoria de hoy. Muy dura. Había que pagar el penalti para ganar. Esto era así. Lo de la King League España hoy era así. Hoy había que perder para ganar, ¿vale? Hoy había que perder para ganar. Me refiero a perder, para ganar el penalti, para ganar el partido. Ya lo hizo Mario y lo hemos hecho nosotros también. ¿Están ganando de los huevos? ¿No jodas? ¿Cómo? ¿Quién? Ah, vale, por la voz dices. Histórico, eh, histórico. No, ese es de ventilador. Que tenemos un ventilador aquí, tío. Tenemos un ventilador aquí que me está dando. Me he quedado sin voz, tío. Nada, de verdad. Muy contento con el equipo. Muy contento con la victoria. Tifo histórico. Oye, mensaje, por favor. Hacedle llegar gente de Twitter, gente de X, mis fans, mis followers, mis seguidores. No, la gente de troncos. Eh, por favor, decidle. ¿Sí? Vale, vale. Bueno, dile, dile que las carteles dónde están. Ah, vale. No, eh, no, digo una cosa, ¿vale? Que, no, que han montado un tifo, tenían unos carteles y demás. Y les he dicho, ahora cuando salgáis yo voy ahí y me dais los carteles y los regalos. Pero no estaban ahí. Y en el otro lado estaban aquí. Y al venir a este lado no estaban ya. Entonces, bueno, si me quieren dar esto el próximo partido. O, no sé, o que hablen con Bio, ¿vale? Que hablen con Violeta, que es más pendiente que yo. Y, no sé, y vamos a ver cómo se puede hacer. O que se la den a algún jugador. O que se la den a alguien del staff. O a quien puedan, ¿vale? De verdad, muchas gracias a todo el mundo. Muchas gracias por apoyar al equipo. Hemos sufrido hasta el final. Y ahora vamos con Móstoles, ¿vale? Vamos con Móstoles. Vamos con Móstoles con todas. Nuestra Kriptonita, nuestro rival. Nuestro rival, nuestra Kriptonita, nuestro enemigo, ¿no? Móstoles, que siempre nos ganan. Entonces, vamos a ver si podemos ganarles en este mundial. Vamos a ver si podemos ganarles aquí. Y dentro de lo bueno, de lo malo, es que al final tenemos ahora dos oportunidades más, ¿vale? Para pasar de ronda. Tenemos la oportunidad de ganar a Móstoles. Y si no, pues al siguiente partido, ¿vale? Pero tenemos ahí la oportunidad, tenemos dos oportunidades, ¿vale? Para pasar de ronda. La roja de Ian. Intentaremos recurrirla, ¿vale? Yo os digo lo que me han dicho ahí abajo del banquillo. Que no lo sabe nadie. Según han dicho, es por saltar al campo a celebrar el gol. Según han dicho, es por saltar al campo para celebrar el gol. ¿Cuándo? ¿Cuándo han saltado al campo todos los equipos de todas las partidas? Pero es que incluido nuestro entrenador ha saltado en un gol de la primera parte. En este equipo también han saltado. Y no la han sacado amarilla. Y el día para expulsarla. Me refiero. Si ha sido esto. Si ha sido esto. O sea, creo que es ir a por el jugador. Me refiero. Creo que si han hecho... Es decir, si es esto, ¿eh? Si es otra cosa, es ir a por el jugador. Tener una amarilla ya. ¿Vale? Tener una amarilla ya. Y de todos los que están en el banquillo, le sacas una amarilla, al que tiene amarilla, para expulsarlo. No sé. No sé. No sé. Intentaremos reclamar si es esto. Otra cosa es quedar al ego del acta sala, que es otra cosa. No lo sé, la verdad. No lo sé. A lo mejor es otra cosa. Y ahí entonces yo pido disculpas si es otra cosa. Pero, tío. En un partido donde ha habido patadas. Provocaciones desde el minuto uno. Desde el banquillo. Tío, yo lo he escuchado aquí. A uno de sus jugadores, que ya digo, no voy a decir nada. Da igual, va a pasar el partido. Es fútbol, ¿vale? Porque es fútbol. No pasa nada. Yo no me molesta esto. Pero, o sea, uno de los jugadores diciéndole a un árbitro que es el peor de todos. Y además en inglés decía, The World. Yo are the World. The árbitro o algo así. No sé cómo se llama. El referee. Que lo he escuchado aquí. Y ahí no sacan, no sacan ninguna amarilla, ninguna tarjeta. Y si le han sacado nuestra amarilla por saltar al campo para, para celebrar un gol. O sea, raro, tío. Raro. Pero bueno. Dicho esto. Dicho esto. Vamos con todo. Vamos a disfrutar. Y a por la siguiente semana. Me voy ya que están cerrados. Han cerrado el campo, me refiero. Han cerrado el campo ya. Ya se han ido todos directamente. Así que nos vemos. Y a recuperar la voz. Que me he quedado sin voz. Chao, chao. Descansen. Chao, chao. 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 Gracias. Gracias.